Estaba en las manos de amor, me siento el amor, y todo el mundo te vas a matar. Estaba en mi alma, tu presencia me abandona. Estaba en las manos de amor, me siento el amor, y todo el mundo te vas a matar. Estaba en mi alma, tu presencia me abandona, me siento el amor, y todo el mundo te vas a matar. Estaba en mi alma, tu presencia me abandona, me siento el amor, y todo el mundo te vas a matar. Estaba en mi alma, tu presencia me abandona, me siento el amor, y todo el mundo te vas a matar. Estaba en mi alma, tu presencia me abandona, me siento el amor, y todo el mundo te vas a matar. Estaba en mi alma, tu presencia me abandona, me siento el amor, y todo el mundo te vas a matar. Estaba en mi alma, tu presencia me abandona, me siento el amor, y todo el mundo te vas a matar. Estaba en mi alma, tu presencia me abandona, me siento el amor, y todo el mundo te vas a matar. Estaba en mi alma, tu presencia me abandona, me siento el amor, y todo el mundo te vas a matar. Estaba en mi alma, tu presencia me abandona, me siento el amor, y todo el mundo te vas a matar. Estaba en mi alma, tu presencia me abandona, me siento el amor, y todo el mundo te vas a matar. Estaba en mi alma, tu presencia me abandona, me siento el amor, y todo el mundo te vas a matar. Estaba en mi alma, tu presencia me abandona, me siento el amor, y todo el mundo te vas a matar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!